Bar Club Bacos, Esparza te invita a la pasarela más sensual del momento. Estarán cuatro modelos de la página en Facebook. Pasarela Citro Karaoke Modelo, sábado 27 de abril, sábado 27 de abril. Reventa de entrada 1,500 colones, adquierelas en Bar Club Bacos. Estamos ubicados 400 metros después de los tráficos Camino a San José. Las mujeres tienen entradas gratis de 8 y 30 a 9 y 30. De 8 y 30 a 9 y 30, con un shock de cortesía a la entrada. Costo de la entrada, el mismo día, 2,000 colones. Estarán, estarán, la bella Laura Sánchez, la divina figura de Jennifer Vargas, la inquieta Priscila Llaves y la sensual Katherine Zamora Altamirano. Premios toda la noche, animación del gordo regalón de 107.1 FM Radio Actual. Gracias. 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 Gracias.